Después de 10 días de audiencia de juzgamiento, este domingo el juez Luis Enríquez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia emitió la sentencia sobre el caso Kofiek. Seis personas fueron declaradas culpables en calidad de autores, dos encubridoras y una persona fue ratificada inocente. Según el falio, Pedro D., valiéndose de otras personas, ejerció presión para lograr un crédito de 800 mil dólares al empresario argentino Gastón D. También en calidad de autor fue sentenciado el exsecretario del fideicomiso AGD, Francisco E. Además de Antonio B., expresidente del banco Kofiek, Pedro Z., expresidente de seguros Rocafuerte y Marcelo O., exgerente financiero. Otras dos personas fueron declaradas encubridoras en este caso. A Patricia S. y Jacqueline J. no se les impondrá pena debido a la aplicación del principio de favorabilidad. Tratamos de evitar que salga los 800 mil dólares, sin embargo, Antonio Buñay firmó por todos nosotros y hizo el desembolso. Ha sido tres años de sufrimiento de nuestras familias y de nosotros, tres años de que no he podido conseguir trabajo, de poder sobrevivir una afectación psicológica y económica. Se ha declarado la culpabilidad de aquellas personas que la prueba de la fiscalía aportó para establecer esa responsabilidad. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, se mostró conforme con la sentencia que permitiría agilitar los pedidos de extradición de Pedro D. y Gastón D., prófugos de la justicia. La extradición del señor Pedro Delgado está solicitada, igual que la extradición del señor Gastón Duzac. Hoy modifica la situación en términos de qué, que ahora vamos a tener una sentencia condenatoria. También expresó que la fiscalía no apelará a la sentencia que ratifica la inocencia de Zoila Montalvo Palacios. Durante los días previos, la sala de lo penal escuchó alegatos que permitieron determinar la participación y responsabilidad de los sentenciados. Puesto que se ha ratificado la teoría presentada por acusación particular respecto de las cinco personas a quienes acusamos, a quienes se les ha declarado responsables del delito de peculado bancario por la emisión de un crédito ilícito a favor de Gastón Duzac. En los próximos días se conocerá la condena que deberán cumplir los sentenciados. Sofía Montoya, Ecuador TV.